Bueno, y lo dicho porque se encuentra con nosotros el Procurador de la Administración, Rigoberto González Montenegro, miembro del, bueno, principal del Pacto de Estado por la Justicia, a quien le va a tocar, ya después de esta lista de 10, ¿cuál es el siguiente paso, Rigo, el lunes? Lo aclaramos, realmente son 20. Son 20, 10 y 10. Mandaron 10 y 10, y ahora utilizó el Ejecutivo una metodología distinta a los otros casos, nos mandaron por separado, estos son los 10 que consideran, tienen el perfil para la Sala de los Civiles y los 10 de la Sala de los Penales. Lo concreto ante la pregunta, Fernando, hoy en la tarde tenemos una reunión del Pacto de Estado por la Justicia, ya nos hemos estado reuniendo los dos miércoles anteriores, donde estábamos en el proceso de depurar los distintos cuestionarios que existían para el momento en el que vamos a iniciar a partir del lunes 7 de mayo. Y además hoy, en la tarde, la reunión de hoy también tiene algo muy importante, porque hoy tenemos que fijar la metodología a seguir en cuanto a cómo vamos a ir citando a los 20 aspirantes. Es probable que se utilice el mecanismo similar al de la vez pasada, uno en la mañana, uno en la tarde, pero también eso implica hacer un sorteo, porque tenemos que justificar quién va de primero y quién va a terminar el cierre. Y lo otro es que también, además de esta fase de las preguntas que vamos a hacer los distintos miembros del Pacto de Estado por la Justicia, después va a venir una fase donde vamos a utilizar los criterios que nos están sugiriendo, quien nos está apoyando en esto, el doctor Leiro, en materia de selección de personal, porque hay que hacer alguna especie de criterios, tener una especie de criterios, aspectos psicológicos, para la evaluación que hay que hacer. Entonces, este es un proceso que tiene distintas etapas, y esas etapas que tenemos que cumplir, tenemos que cumplirlas con la mayor transparencia, la mayor participación, de forma tal que lo hemos dicho en el pacto también. Aquí no solamente se va a estar juzgando y evaluando a los aspirantes, sino también el papel del pacto, y tenemos que ser los más objetivos posibles, y esa objetividad solamente se puede lograr a base de transparencia, a base de participación y rendición de cuentas. El caso, por ejemplo, de Faradiva, que es funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, o ahora ese contrato que está saliendo del licenciado Saltarín, sobre lo que le hace trabajo exactamente al Ministerio de la Presidencia, eso no sería para descalificarlo como... Bueno, hay, y usted lo sabe mejor que nosotros, en esto hay distintos elementos, distintos factores que pueden incidir. Obviamente, uno de esos es el papel fuerte, a veces determinante, que juegan las redes sociales, que juega la opinión pública, y que puede tratar de descalificar a alguno de los aspirantes, aun cuando reúna todos los elementos que se van a establecer a través de este proceso. Eso también va a depender, en el momento cuando llegue, de cómo, porque de pronto, si esa pregunta sale a relucir, cómo le va a hacer frente a la pregunta que le formule el Pacto de Estado por la Justicia, qué credibilidad va a tener esa respuesta frente a lo que vea la opinión pública, que aun cuando nosotros no somos los que decidimos, sí va a jugar un papel importante. Pero eso hay que prestarle atención, porque este es el mundo en el que vivimos, el mundo en el que vivimos es... De percepciones. Exactamente. Y si tú aspiras a ocupar un alto cargo, como es el del magistrado de la Corte, que no es cualquier cargo, porque quien administra justicia, administra justicia en nombre de todo. Así se dice, cuando dicen en nombre de la República, bueno, tiene que tener una capacidad emocional, tiene que tener una formación ética, tiene que tener una trayectoria, tiene que tener una formación profesional de forma tal que pueda resistir cuestionamientos como ese. Yo creo que uno de los casos más evidentes fue ese artículo de la Estrella de Panamá del sábado, que esto ha provocado una especie de revolución dentro de todo lo que tiene que ver con el sistema penal panameño, que el Consejo de Seguridad, según asumen, es la que está haciendo las investigaciones que maneja posteriormente el Ministerio Público. Bueno, vamos a verlo también desde esta perspectiva, que aún cuando no es el tema fuerte o uno o el único en todo este proceso que vamos a llevar a cabo, porque aquí dentro de los elementos que hemos estado elaborando está el de la independencia judicial. Claro. Y yo lo he dicho en otras ocasiones, no solamente por este tema que le prestamos atención, desde luego, porque uno en estos cargos tiene que estar al tanto de lo que está ocurriendo en la opinión pública. Un juez, un magistrado, un fiscal, debe tener la capacidad y la independencia suficiente que aún cuando sea un caso de alto perfil y un caso donde la ciudadanía está esperando un resultado a veces de una condena por adelantado, que tenga la capacidad tal que si hay una prueba, si hay un elemento que contamina una investigación, en cuanto a los resultados, sepa asumirlo. Porque el problema es cuando tú estás en estos altos cargos donde tú quieres tener un resultado de cara a la gradería, es decir, voy a... Estás jugando para la grada. Exactamente. Sí, para que me aplaudan, para que sea el más popular y me estoy llevando de calle un mínimo de garantía. Pero también por el otro contrario, que cuando te están pidiendo que una persona es perseguida por tal o cual cuestión, pero tú tienes los elementos probatorios y frente a los intereses que hay políticos, económicos, bueno, tú también tienes que servir tu posición. Por eso digo que es de parte y parte. Por eso en estos altos cargos no puede llegar cualquier persona. Ahora, con esto no estoy diciendo que tienen que ser unos superhéroes. No hay. No, no, no lo hay. Son personas, son... Hombre, igual, como el que les habla aquí, somos susceptibles a una serie de situaciones, pero tienen que ser decisiones las que uno vaya a asumir de manera tal que resista el contradictorio, que resista el cuestionamiento. Porque es verdad, tú te puedes equivocar. Uno no es infalible en estos cargos. Aquel que cree que va a llegar a una posición que todo lo que decide es la única verdad y la verdad absoluta, está equivocado. Pero lo mínimo que uno debe tener también es tener esos componentes éticos que no los estés haciendo a sabiendas que eso es incorrecto, a sabiendas que eso es ilícito. Ingeniero. Oiga, un placer tenerlo aquí con nosotros, en nuestra casa. Gracias a ustedes por la invitación. Voy a aprovechar un poco de su sapienza. Sapienza. Mire, yo quiero ver en el tiempo. ¿Qué tiempo tiene el pacto para hacer esta evaluación? ¿Cuál es el calendario? Sí. ¿Le explico ahora por qué? Bueno, la reunión de hoy es importante en cuanto a eso, la respuesta que le puedo dar y trataré de ubicarla en esa expectativa. La primera fase es relativamente fácil poder determinar cuánto tiempo nos va a llevar. Porque, por ejemplo, si escogemos que sean dos por día, dos semanas. ¿Sí? Dos semanas. Y ya estaríamos hablando a mediados del mes de mayo si comenzamos el 7, lunes 7. Después de esa fase, viene la otra fase, que es la donde le vamos a hacer otra serie de pruebas. Le vamos a poner, por ejemplo, algún caso para que lo resuelvan en un tiempo determinado. Se van a hacer otro tipo de evaluaciones porque ya estamos hablando de un componente psicológico. Porque tenemos que tener todo eso para la evaluación que sea lo más completo. Y eso nos puede estar llevando hasta la primera, segunda semana de junio. Yo, y lo digo, porque yo, si bien dentro del pacto soy uno más, si bien la resolución que la creo dice que yo soy el coordinador o el que ocupe el cargo de procurador, vamos a tratar que sean unos tiempos mínimamente razonables para que no choque con el momento político de la decisión de quienes van a nombrar y enviar a la asamblea. Porque también tenemos que ser muy cuidadosos con eso. No quiero, y esa es mi opinión, ya lo veremos que decide el pacto, que eso se lleve tan cerquita, cerquita al mes de julio para que no se piense que nosotros estamos jugando a la política aquí. Claro. No sé si me explico. Que se tenga claro de que este es el cronograma. Exactamente. Y eso tenemos que anunciarlo con tiempo porque acuérdense que hoy, por hoy, no tengo que decirlo, hay una polémica fuerte con respecto a la comisión de credenciales actual, viene el próximo periodo, entonces nosotros vamos a tratar lo más que se pueda desde el pacto no quedar inmerso en ese tipo de controversia porque de lo contrario perderíamos credibilidad. Lo que indica que no va a tener que invocarse a sesiones extraordinarias. Bueno, lo de las sesiones extraordinarias ya eso sería una decisión del Ejecutivo, lo digo por qué, porque si nosotros pensemos que lo terminamos a finales de mayo, le hacemos la evaluación y se la mandamos al Ejecutivo a partir de ahí él toma la decisión. Lo importante es que el papel y el trabajo que tiene que hacer el pacto, lo reitero nuevamente, tiene que tener un mínimo de credibilidad que no quedemos inmersos en eso, no porque eso sea un problema malo ni pecaminoso, la política no tiene nada de eso, bien llevada es necesaria, pero nosotros también tenemos que jugar un papel que no nos veamos inmersos en ese conflicto que hay actualmente. Yo quería traer a la comisión a la realidad política. Si ustedes hacen este trabajo y lo llevan hasta julio, la decisión que tomen ustedes estará constitucionalmente determinada por la decisión que tomen, quien la debe tomar que en este caso es la Asamblea Nacional. Yo quiero que la audiencia sepa que independientemente de la curiosidad con que actúe la comisión, la decisión constitucional de la ratificación recae en los diputados de la República. Ellos se reúnen el primero de julio. El primero de julio tendremos la definición de una nueva mayoría en la Asamblea. Como están las cosas hoy, todo apunta a una que se mantenga la correlación CD-PRD. si ustedes se demoran y esto va antes de esa decisión, la posibilidad de rechazo para mí es inminente. Quien sea. Quien sea. Porque el sistema actual está diseñado constitucionalmente, esto de la comisión es extraconstitucional, la decisión es del presidente y él tiene que conseguir los votos en la Asamblea. Eso es todo lo que dice el sistema. Mi pregunta es, ¿ustedes están conscientes de eso? Porque para mí sería mucho más prudente ahorrar tiempo, hacerlo antes del primero de julio en una sesión extraordinaria para que la carga emocional política no sea tan fuerte que impida el trabajo que usted está realizando. Lo que quiero es si ustedes pueden combinar sus necesidades de investigación profesional con la realidad política. estoy de acuerdo con el análisis y la observación que hace el ingeniero porque lo decíamos, lo conversaba hace un momento antes de entrar acá que uno, por ejemplo, en este cargo yo no puedo estar llevando a cabo actividades políticas pero eso no significa que yo no tenga que tomar en cuenta la situación política porque sería muy ingenuo de mi parte estar en un cargo de esa naturaleza y no estar al tanto de lo que está ocurriendo y coincido con ustedes nosotros tenemos que hacer un papel de forma tal que no se sienta que le estamos haciendo un trabajo para el ejecutivo pero tampoco para complacer a la asamblea tenemos que hacer nuestro trabajo tomando en cuenta todos esos elementos y por eso decía el propósito es que este trabajo se haga en un tiempo relativamente razonable que se puede entender que cumplimos a cabalidad el propósito pero también enviarlo en un periodo que no estemos tan cerca del primero de julio le doy otra fecha el 12 de agosto son las primarias de cambio democrático si usted echa para atrás hay 45 días de propaganda del 12 de agosto hacia atrás eso nos pone a nosotros en junio 28 de junio está el cambio democrático en campaña abierta y ya hay campaña antes de ese fecha ¿cómo cree usted que van a reaccionar los diputados de cambio democrático si no es función de lo que viene en el proceso eléctrico eso es lo que le planteo por eso además que aquí también entran algo que se ha hablado mucho que son los fueros y se ha querido hacerle entender a la comunidad que el fuero es como si fuera una licencia para matar pero el fuero lo que trata es que una persona vaya a una campaña política sin la espada de Damocles de que lo vayan a regastar cuando va haciendo campaña y creo que usted se ha mencionado el tema y se ha pronunciado sobre eso y lo digo con todo respeto porque yo comprendo lo que ocurre en ciertas situaciones en nuestro país cuando hay personas que tienen temor de participar en algún tipo de actividad política por lo que eso pueda representar porque todavía nuestras instituciones democráticamente son débiles y no mantienen un criterio y una mínima objetividad ante la opinión pública pero yo soy de la opinión que el fuero electoral así como se eliminó la inmunidad parlamentaria debiera eliminarse porque lo que debemos tener la confianza todas las personas participando en actividad política la confianza en las instituciones y yo sé que alguien me dirá bueno pero sería como una contradicción lo que acabo de decir que nuestras instituciones son débiles y a su vez yo estoy planteando la eliminación del fuero pero yo me mantengo en esa posición y estoy de acuerdo que tampoco uno debe interpretar este tipo de fuero porque yo tengo uno yo como procurador de la administración si me presentan una denuncia a mi no me va a investigar cualquier fiscal tiene que investigarme la procuradora general de la nación y en el evento en que tengan que juzgarme no me va a juzgar cualquier tribunal me iría a juzgar la corte suprema usted está de acuerdo en que no existiera pero existe existe en eso estoy de acuerdo es lo mismo en cuanto a que yo no estoy de acuerdo con que existan estos privilegios de que a mi me investigue la procuradora y me juzgue la corte pero si están allí hay que respetarlos porque es el mínimo o sea lo voy a plantear de otra óptica esas son las reglas establecidas y como las reglas establecidas están allí no se trata de que si a mi me gustan o no tengo que cumplirlas y el mínimo perdón y el mínimo de cumplirlas es cumplirlas con el propósito y la finalidad para la cual se crearon dice hay una cosa que va a pasar usted que es el abogado del estado este sábado 5 de mayo el tribunal electoral por ley tiene que abrir el proceso electoral de cara a las elecciones del 5 de mayo del 2019 al hacer eso el tribunal electoral asume un rol protagónico en todo y exclusivo dice la palabra que uso exclusivo en todo lo que es materia electoral y de justicia electoral exclusivo entonces es un momento en la que usted tiene que evaluar en esta decisión que está tomando la comisión ahora ya no usted como probador sino como parte de esta comisión arrancado ese proceso el 23 de mayo el tribunal electoral le tiene que ratificar a cambio democrático las reglas de juego de su convención del 12 de mayo de su primaria del 12 de mayo entonces se abre todo un nuevo debate estamos frente a una nueva situación con una controversia entre el ejecutivo el legislativo entre el legislativo y la corte suprema de justicia perdón y la contraloría general de la nación investigaciones que se hacen incluso al margen de la ley todas esas cosas van a tomar relevancia y yo creo que mi recomendación a través suya la comisión es que evalúen toda esta parte para que una dosis importante para mi de tranquilidad es que la corte esté completa para mi es importante que esa corte esté completa pero tiene que estar completa también entendiendo ustedes la realidad sobre la que están actuando si y yo yo comprendo esto la idea también la virtud que tiene la forma como está configurada el pacto de estado por la justicia porque ahí está la sociedad civil además de la sociedad civil como tal está otro sector de la sociedad civil pero desde el punto de vista profesional está el colegio nacional de abogados que ellos tienen un poco más de libertad en los planteamientos que se hacen allí porque no tienen las ataduras que tiene el presidente de la corte suprema justicia el defensor del pueblo la procuraduría general el ministro el ejecutivo esto porque tienen ese margen que le permite pues con más libertad hacer estas observaciones a lo interno del pacto pero desde luego yo lo he sentido en una que otra ocasión cuando hay estos grandes debates que el aspecto y el componente político hay que tenerlo presente o sea yo no soy de los que les voy a tener temor a ese tema lo único uno tiene que saber la posición que uno está en cuanto al enfoque que tenemos que darle pero si es un elemento en que de una forma u otra incide porque esto no es bueno yo no soy torrijista pero viví aquella época que yo recuerdo cuando torrijos decía nadie es químicamente puro y todos estamos inmersos en un mundo en el que de una forma u otra hay intereses que a la hora de tomar unas decisiones inciden en uno uno lo que quisiera que en estos altos cargos el interés que prive es el interés del bien común de la justicia en términos generales pero siempre hay estos matices que hay que tener presente y su inquietud que me la vuelve y me la plantea estoy claro que esos son elementos en que el pacto si bien no es para tomar una decisión en base a esos elementos políticos no podemos pasarlo por alto porque de una forma u otra nos los van a cuestionar habrá gente que no cree en el proceso que vamos a llevar a cabo habrán personas que piensan que le estamos haciendo el juego al ejecutivo y son miles de cuestiones por eso es que vuelvo y lo señalo que tiene que ser un proceso el que vaya a jugar el pacto lo más objetivo lo más transparente lo más participativo para que cuando tengamos que rendir cuenta que estemos sujetos a cuestionamientos pero que no se diga que actuamos a sabiendas que estábamos prestándonos para hacer un proceso decorativo cuando ya supuestamente tienen el designar las dos personas que van a nombrar y yo por lo menos yo no me voy a prestar a eso al final de este proceso ustedes van a entregar dos nombres no nosotros a ver o una terna nosotros hacemos un informe ese informe tiene que contener un mínimo de una evaluación de lo que se contiene será público el informe si tenemos que hacerlo público esa es mi opinión que a mí que no me pidan que después que hacemos este informe lo mantengamos secreto entonces ahí sí mejor me voy para mi casa pero lo que quiero decir tenemos que hacerlo público porque eso es lo que le va a dar sustento a todo el trabajo que hemos hecho y si bien nosotros no podemos decir de estos 10 en la sala civil y estos 10 en la sala penal nómbrame a fulano y a fulana no pero si tenemos que hacer una evaluación donde la eso es puntaje una evaluación de quien tiene el mejor perfil y a partir de ahí el ejecutivo como usted bien lo ha dicho decide porque en última instancia la última palabra en esto lo tiene en la asamblea puede escoger el puntaje más alto o el más bajo exactamente porque puede ocurrir que una persona que tiene una alta una gran formación académica en el plano ético sea cuestionable pero yo no le puedo dejar de restarle las evaluaciones en el aspecto puede haber una persona que tiene una trayectoria extraordinaria pero alguien le quiera reclamar no pero es que mira que él formó parte en una época de un partido político como si eso fuera un pecado si eso es un derecho ciudadano que se yo hay una multiplicidad de elementos que el informe tiene que reflejarlo para que la ciudadanía también conozca que fue lo que nosotros si se hacen dos entrevistas va a ser una semana todos los de civil y otra semana todos los de penal o alternado puede ser si me voy con esta me parece que tendría que ser alternado uno en la mañana a la civil y uno en la tarde a la penal de manera tal que podamos ir manejando los dos perfiles a la vez don Rigoberto González gracias por estar con nosotros gracias a ustedes empieza esa escogencia a partir de este próximo lunes hoy se reúne la Comisión de Pacto de Estado por la Justicia a analizar estos 20 nombres Música 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 Música